Otro de los mecanismos que vamos a revisar es los que ocurren en la enfermedad conocida como Grace Bacedo. Esta enfermedad de Grace Bacedo, su descripción se la debemos a estos dos investigadores. La enfermedad de Grace Bacedo es una enfermedad autoinmune con predisposición familiar. Los factores desencadenantes son estrés, tabaco, infecciones virales, bacterianas, exposición a yodo, embarazo o tratamiento con interferones o antivirales, pero en general no se tiene muy claro cuáles son realmente los factores desencadenantes. Se caracteriza por comprometer los ojos produciendo una oftalmopatía, compromiso cutáneo, compromiso articular y produce alteraciones clínicas. ¿En qué consiste la enfermedad de Grace Bacedo? Esta es una célula tiroidea que tiene unos receptores para TCH. Ese TCH es producido en el sistema nervioso central y se liga a este receptor e induce la producción de T3 y T4. Pero cuando el T3 y T4 están en exceso, se produce una regulación y se disminuye la producción de TCH. O sea que este es un sistema altamente regular. Pero en los pacientes con enfermedad de Grace Bacedo, se producen unos anticuerpos por las células B y esos anticuerpos están dirigidos contra esos receptores. Pero en vez de inducir una destrucción de la célula, esos anticuerpos actúan como el ligando de ese receptor, induciendo la activación celular, aumentando la cantidad de T3 y T4, pero estos anticuerpos no se dejan suprimir por la presencia de los niveles de T3 y T4. Entonces, este constante estímulo para la célula lleva a una hipertrofia de la célula tiroidea, una producción exagerada y regulada y no regulada de T3 y T4 y la enfermedad de Grace Bacedo. Ahora, ¿qué presenta el paciente que tiene la enfermedad de Grace? Presenta exoftalmos, presenta bocio, presenta alteraciones cardíacas, un temblor finodizal y unas alteraciones cutáneas conocidas como micredema pretibial. La oftalmopatía es el signo patognomónico de la enfermedad de Grace. Se produce porque esta presencia del T3 y T4 aumentado inducen la síntesis de glicosaminoglicanos que atraen un líquido con la producción de un edema periorbitario y del músculo y se causa la salida de los ojos o protrusión ocular u oftalmopatía como pueden observarse aquí. Entonces, este es el signo característico de la enfermedad de Grace. El paciente presenta una oftalmopatía con protrusión del globo ocular, se produce un bocio difuso, se da aumento del T3 y T4 lo que produce tirotoxicosis y se producen edemas pretibiales. ¿Qué va a sentir el paciente? Va a sentir palpitaciones, nerviosismo, agitación, piel caliente, diarrea, alteraciones musculares, intolerancia al calor, temblor finodizal y taquicardia. En el ojo existen los siguientes signos. Puede ser el paciente asintomático, pero puede presentar algunas veces síntomas como proptosis, compromiso de los músculos extraoculares, compromiso corneano porque la córnea se empieza a lacerar por su exposición constante y puede llevar a ceguera. Otras manifestaciones es el compromiso muscular. El paciente presenta una debilidad progresiva con una parálisis que puede aparecer por periodos, puede presentar alteraciones del ritmo cardíaco como una fibrilación auricular y existe un fenómeno que se llama tirotoxicosis apática en el que el paciente tiene una pérdida de peso marcada, depresión por la presencia de T3 y T4 en altos niveles. Entonces a estos pacientes se les va a medir una TCH y un T4 libre. Ese T4 libre va a estar aumentado y la TCH bajita. Entonces vamos a hacer un diagnóstico de un hipertiroidismo, pero si ese hipertiroidismo se acompaña de un bocio y la protrusión ocular, hago yo el diagnóstico de enfermedad de Graves. Pero si no hay signos oculares o el bocio es muy pequeño, yo puedo utilizar, hacer una gamografía con captación de yodo y si la captación de yodo es alta, entonces también puedo hacer el diagnóstico de enfermedad de Graves. Entonces, ocasionalmente yo puedo tener un T4 libre normal, pero la TCH muy baja y el T3 tendría que ser lo que tendría que medir y si el T3 está alto, puedo yo hablar de que el paciente tenga una enfermedad de Graves y debo revisar si el paciente tiene un bocio utilizando de pronto la gamografía con captación de yodo radioactivo. Entonces, en general el paciente va a tener una TCH baja y un T4 libre aumentado va a tener la oftalmopatía, el bocio, pero si solamente tiene el T3 aumentado yo puedo hablar de tirotoxicosis y esta es la gamografía que se utiliza en la cual yo puedo ver cómo la tiroides capta difusamente. El paciente también puede presentarse con una crisis tirotoxicóxica. El paciente tiene fiebre, se le enrojece la cara, sudoración profusa, puede hacer fibrilación auricular, agitación, coma, delirio, vómitos, diarrea e hipotensión. El tratamiento en general se basa en antitiroideos como el propiltiuracilo o el metinazol. Ocasionalmente los pacientes se llevan a cirugía para resección del bocio y así evitar la producción exagerada de T3 y T4 o se puede utilizar para hacer una ablación del bocio, o sea, de la tiroides hiperproliferada con yodo radioactivo. En conclusión, la enfermedad de Grace-Basedo es una enfermedad de por vida, pero puede controlarse si se controla la producción exagerada de T3 y T4, ya sea con medicamentos o con la resección por cirugía o con yodo radioactivo de la hormona tiroidea. Esta es alguna de las bibliografías utilizadas para hacer esta pequeña revisión.